Hola muchachos, entonces les voy a estar contando acerca de una situación que estoy pasando pues como figura secundaria, no soy la principal ni nada pero aún así me afecta Mi suegra ha estado muy enferma durante ya varios meses, hace como un año le diagnosticaron cáncer y ella pues ha estado batallando bastante con eso Yo he querido como que ayudarla en lo que se pueda pero a la vez es muy muy cansado, me tocó un tiempo ir casi todos los días, llevarla al hospital y era perder todo el día allí Y era algo muy muy pesado por todas las energías que agarras estando en el hospital y estando pues simplemente ahí sin comer, esperando horas y horas y horas Y regresarte y gastar dinero y demasiado se drena demasiado la energía, entonces estaba pensando pues en más formas de ayudarla, cómo se podría ayudar Y es cuando hago comida así muchas veces cocino más y le mando, le mandé un mensaje y le dije oiga suegra si usted necesita que le lave la ropa nada más mándela con sus hijos Y yo aquí se la lavo pero pues me dijo que sí pero no la ha mandado, ella ya no puede hacer nada, ya no puede cocinar ni pararse, ya no puede hacer absolutamente ya nada Entonces estoy tratando de ayudarla pero quisiera que ustedes me dieran como más ideas ¿no? De qué puedo yo ayudar a mi suegra, qué le puedo ayudar, qué puedo yo hacer He estado pues trayendo a la niña de ella porque tiene una nieta allí viviendo con ellos Entonces a veces me la traigo para acá y así les ayudo un rato ¿no? Para que no estén pues con la niña ahí todos los días Pero pues no sé en qué más puedo ayudarles ¿verdad? Cuando le estoy tratando de ayudar pues con lavarle la ropa pero pues no Me dijo que sí pero no me la han mandado entonces Estamos, estoy como que queriendo meterme a ayudar, ayudar pero pues Hasta un cierto punto se puede ¿no? Hasta un cierto punto pero ustedes por favor díganme qué puedo hacer para ayudarla Si tienen alguna idea por favor pónganmela abajo en los comentarios Cabe mencionar que cada quien tiene su casa, cada quien vive en su casa Entonces no es como que yo puedo irme a meter a su casa todo el día y a ver lo que necesita Porque pues yo también tengo mi trabajo, mis cosas, mis hijos, mi hijo, mi esposo y todo Entonces tampoco puedo disponer de demasiado tiempo Pero si tienen alguna idea pónganmela por favor Entonces espero que hayan gustado este make up, está súper lindo Trátenlo, háganlo en sus casitas y nos vemos en otro video Bye